Bienvenidos a los nuevos suscriptores de YouTube aquí Dark Slash con un nuevo video Esta vez estamos en Gear 5 con la actualización La verdad ahorita por grabar el video anterior de las ofertas lo dejé descargando La verdad ya no supe cuanto es lo que pesa Entonces pues bueno, les fallo en el peso de la actualización Pero vamos a ver lo que trae, lo que ya habíamos comentado en la tienda Volter es este Me gusta bastante, para mi tiene forma como de cotorro su casco Pero no me suena de algún Gears, no sé si a lo mejor lo habré dejado pasar por ahí Yo jugué todos, incluido el Hoodman Pero del Hoodman pues sí, como se me hizo uno de los peores juegos del Gears La verdad es que ya no compré ningún DLC, o sea jugué el básico Y ya ven que salieron reliquias perdidas y así Hay varios DLCs de ese juego No sé si ahí haya salido, pero está bonito, sí me gusta No sé si comprarlo, yo creo que a lo mejor después o crearlo, no sé Pero me gusta su casco como de gladiador Pero sí, para mí tiene forma así como de, sobre todo la parte de adelante pareciera un pico Como si fuera un cotorro o algo así Expresión de besos a los bíceps, lo que les dije En 400 Year of the rat, lo ha dado set, el año de la rata Es igual que el del año del perro, si se ve la ratita Pero el diseño es igual que el del año del perro de Gears 4 Lo ha dado, es cuando te dan nada más las principales Y a los sets ya son las 18 armas, no sé cuántas armas son aquí El esparcimiento de sangre del equipo Scorpio Y la marca de la manita por 50 ¿Qué más? Creo que eso es todo Lo que habíamos comentado que iba a salir Ah, vamos a comprar el tótem del Cantus Ahorita son las 4 y media, hora de México Entonces les dije que a las 3, eran a las 3 horas del Pacífico O sea, hasta las 5 Probablemente, por eso es que no aparece para comprarlo el Cantus Porque habían dicho que a las 3 horas del Pacífico Que sería a las 5, falta media hora para que lo puedas comprar Pero a lo mejor podemos conseguirlo por tótem Ah, aquí está Como comentaron, a partir de las, no sé qué hora Vean el video anterior donde les dije las noticias del Whatsapp Gears Ahí dije los horarios Entonces tampoco es que me los aprenda, ¿no? Este, vamos a crearlo Ah, caray, no quiero apretar otra cosa Ah, crear carta con X Ahí está Para creación, entonces, bueno Pues, ¿qué más hace falta? Ah, nueva colmena, déjenme ver Me acuerdo que sí, no les dije que había una nueva colmena Pero ya saben que cada actualización Hay una colmena nueva Eh, el enlace, sí En el enlace ya no pude bajar al 50% Están dando ahora diseños de pizarra O sea, es este pizarrón con el GIS dibujado Ahorita vemos uno que también me dieron Bueno, ni hablar A ver aquí, con menos del pasado Aquí no me vas a dar No me vas a dar, este Recompensa No, aquí están, están dando algunas Entonces, a ver Que se salga primero de aquí Como que se atoró, yo creo que está cargando el Le moví yo creo Sin querer hacia el lado Y está cargando clasificación O ya que vas a ver Apúrate, guíe, apúrate Ok Entonces, este, escape, ¿no? Escape Aquí comienes del pasado Aquí tenemos el enlace Entonces, yo creo que aquí ya a lo mejor puedes Este Bajar tu rango Ahí están las recompensas, ¿no? Por 100% Están en el 100% Te dan la trituradora de vendaval árido Ah, miren Es que ya ahora cambian Cuando la Cuando sale la colmena Te dan un, este Un skin por Conseguir X rango Y cuando la pasan ya a colmenas del pasado Te dan otro skin diferente por Diferente rango En este caso te están dando por cualquier rango De mejores El de vendaval árido Lo cual es una muy buena idea por parte de The Coalition Porque está complicado llegar al 1% El 1% es una sola persona Aquí se supone que yo estoy en el 50% ya de la colmena que salió Reina del Hielo desde hace un buen Y el 1% pues es una persona Ahorita lo vemos si quieren Ahí van viendo del lado izquierdo El 1% es una persona Entonces está complicado Yo he visto que están haciendo trampa Porque hay tiempos negativos O sea De menos treinta y tantos segundos Y así Y hay cosas que dices tú pues Que compartan Esos bugs ¿No? También para que nosotros podamos hacerlos O no los hagan También ¿No? Esa es otra recomendación Aquí podemos verlo El 1% recibe marxa de vendaval árido Y el 10% dropshot de pizarra Entonces está complicado Porque 1% es una sola persona Aquí en la lista Y 10% mejores No sé Ya no me voy a mover Porque ven que se atora un poquito el juego Por cargar las bases Aquí igual 50% por diseños Pero ya ven que Cuando sale de Este rango de De escape semanal Pueden conseguir otros diseños Entonces A ver si me dan por ahí algo Vamos a ver eso ¿No? Ah perdón Es en armas Yo tengo esta Que es la de Enforcer de pizarra Para que se den una idea A los que a lo mejor no la tienen No creo que todos la tengan Porque es de escape Y hay quien no lo juega Es un Pizarrón Con líneas de gis Entonces Está bonito A mi si me gustó Pero pues Imagínate que para todo el set Hay algunas armas Que te van a dar Por 1% En determinada Colmena Y además Pues hacen estos trucos De que Sacan tiempos negativos Pues está Bastante pesado De que No obtengas lo malo Es que creo que se están contando Eso Porque les digo Yo quedé en 51% De De esta colmena Que se acaba de salir El desvío Creo es O el enlace No sé cuál La que Me acaban de dar recompensa Pero había como 4 o 5 personas fácil Que tienen tiempo negativo Entonces pues Algún Bug Habrán utilizado Y lo malo es que Si te lo premian Entonces Pues si lo van a A premiar Pues que compartan el bug Para también meterte ahí Y si no Pues que lo ideal La verdad es que Seamos sinceros Es que parchen Ese tipo de problemas Porque no Por querer quedar En 1% Ser esa persona Pues también Si usas trampas Pues que te Lo normal es que te descalifiquen O sea También Usar este tipo de técnicas Pues se Perjudica al juego Y a la comunidad Y que lo respeten O sea Que si les den el diseño Pues también es Negativo Y bueno Entonces ¿Qué más? Creo que eso es todo Lo de la tienda Ah vamos a ver Este En enfrentamiento Creo que no había nada Ah sí La pistola dorada Ya pueden entrar De horda No me acuerdo Que había Creo que no Los eventos Son de la pistola dorada Yo A mí me faltan 3 niveles Y este Para Terminar ya el tour No he podido avanzar La verdad Por falta de tiempo Y este Este viene a Las medallas 108 Creo que en el video Dije 208 Fue error de De decirlo Porque lo tenía escrito 108 muertes En Free For All Golden Gun Para la pistola dorada Y Ya ¿Cuál es el otro? Ah el otro era por Cuando obtengas este Te van a dar el otro Objeto que no me acuerdo Si era una marca de sangre O este Creo que si es una marca de sangre Y recuerden Creo que el 25 O no sé Las fechas están En el video Del Whatsapp Gears Ahí está toda la información Para que obtengan Igual un banner Y no sé Que otras cosas Van a regalar Y creo que eso sería todo Suscríbete Vota positivo Y nos vemos en línea Activa las notificaciones